Y realmente estamos muy contentos acá porque la respuesta de la gente, como en todos los lugares, realmente ha sido muy numerosa, ha colaborado con nosotros la municipalidad, hay que destacarlo. Y bueno, creemos que cuando las cosas están difíciles, traerle algún momento de esparcimiento, regalo, diversión a la gente, es bastante bueno, ¿no? Porque hace días estamos trabajando en los barrios, vinieron a nuestra psicóloga para dar charlas sobre adicciones, ludopatía en especial. Traemos libros para la escuela, se hace un mural que se deja en la escuela y se le enseñan a pintar a los chicos. Y aparte de hoy, los premios que se reparten y bueno, después terminamos con una bailanta entre todos, hacemos concurso de baile, concurso de canto, así que pasó un momento muy lindo. ¿El sentido social en el Instituto de Loterías y Casino es un instituto o generalmente en la lotería no estaban, digamos, enfocadas hacia esto, no hacia el beneficio directo a la gente? Bueno, nosotros entendimos porque no solamente desarrollamos este tipo de actividad, desarrollamos y promovemos la parte económica, dimos, por ejemplo, créditos a pequeños carpinteros y que muchas veces estamos repartiendo nuestro programa mueble que fabrican ellos y en nuestros locales comerciales le vendemos los productos. Hemos desarrollado viviendas de madera, el programa Sueños Dorado, estamos haciendo los edificios en Buenos Aires, que es el edificio más alto de posadas con una calidad de construcción que no se vio hasta ahora en la provincia y así tenemos numerosas actividades y queremos este modo complementar con la parte social y estos cuatro programas abarcan los jóvenes, las amas de casa, los agricultores y los barrios, así que tratamos de completar un espectro de la sociedad que entendemos que tiene que recibir algo de parte del Ipli. Y hoy a las palmas de todos, a bailar todo el mundo, ya! Tienen que poder haber premios para la gente que baila en el público, eh! ¡A bailar todo el mundo, eh!